Pero Apple, por ejemplo, es una empresa que empieza al revés, empieza por acá. ¿Por qué estás haciendo este negocio? Y eso le preguntaron a Steve Jobs una vez. Él dijo, yo quiero que la tecnología no sea una cosa para un grupo selecto, sino sea para todo el mundo. Quiero que la tecnología sea humana. O sea, uno pueda, cualquier persona, una abuelita, un niño, pueda utilizarla y darle aplicaciones, que se integre, digamos, con la vida del humano. Y pienso que la tecnología, al integrarse con los humanos, puede generar mucho bienestar a ellos. Es una visión amplia. Entonces, eso fue en el año 77, 78, casi 82, 83. Y en esa época las computadoras eran para nerds, para ingenieros. Nadie pensaba que iban a ser para personas. Entonces, si empiezas con ese lado, dices, ok, yo quiero que estos equipos electrónicos, la gente los puede usar y les pueda dar aplicaciones. Ok, ¿cómo? Tiene que ser amigable. Justamente, él no lo creó, ni siquiera lo creó, sino simplemente la visión, ¿no? Dijo, una interfaz gráfica. O sea, en vez de que sea código, imágenes. Ok. Teclado o no, un mouse. Y el mouse ni siquiera lo inventó Apple, lo inventó Xerox, por si acaso. Lo compraron a Xerox. Todas las cosas, en realidad, los grandes emprendedores no hacen cosas, sino tienen la visión y buscan de otras personas más inteligentes que ellos, buscar justamente el cómo. Y revolucionó la industria, una vez. Pasaron 10 o 12 años con problemas financieros, etc. Y dijo, hay un mercado, la gente ahora quiere escuchar música. Vamos a buscar un dispositivo para... Entonces, la gente hacía sus dispositivos. En esa época, el Walkman, el CD, el MP3 gigante, ¿no? Los discos duros. Y él dijo, yo quiero que la gente integre la tecnología y la música la use. Pero tiene que ser, en este caso, el producto portable. O sea, portátil. Tenemos que tenerlo. Entonces, pero un dispositivo portátil no había. O eran muy grandes. O si había, te daban solamente 10 o 15 canciones. Entonces, no era tan útil. Entonces, él dijo, no. Yo quiero algo que la gente pueda llevar toda su biblioteca. Mil canciones. Y creó el iPod. Pero aún así, el iPod, ok, si es chiquito, otras canciones. Pero, ¿y cómo hago para manejar las mil canciones? Entonces, creó esa ruedita, justamente, que justamente generaba de que el producto sea fácil de manipular. Y la tercera vez que hizo algo fue con el iPhone. Cuando, justamente, creó que la gente pudiera usar la pantalla. Y revolucionó la industria. Entonces, si empezamos por el por qué, por el por qué, es mucho mejor. Porque de esa manera, ya estamos enfocados en quién. En lo que quiera el cliente. No es lo que nosotros queremos hacer, sino lo que quiere el cliente. Es diferente. Es muy diferente, ¿no? Y vamos por acá. Vamos por acá. Vamos a reforzar esta idea. Esa idea es muy importante, en realidad. ¿Qué quiero yo como empresario? Finalmente, sí, quiero independencia, quiero desarrollo profesional, quiero difundir una solución, etcétera. Y, obviamente, como consecuencia, también quiero hacer dinero. De hecho, de nada serviría de que abra un teatro para hacer mi desarrollo profesional si el negocio no es rentable. Eventualmente, todos queremos que el negocio sea rentable, sea sostenible. Hasta ahí estamos claros. Entonces, si yo quiero rentabilidad, me gustaría ofrecer el precio, el producto, al mayor precio posible y tener los menores costos. Bien. Mi cliente, ¿mi cliente quiere que yo gane plata? No. ¿Qué quiere mi cliente? Así es. Mi cliente quiere que yo le solucione un problema. Así de simple. Y si esa solución, ese valor que le genero, es mucho mayor al precio que va a pagar, entonces, él lo va a comprar. El cliente decide comprar algo en base a esta función. Yo lo llamo ratio de utilidad, valor-precio. Y vamos un poquito a definir. Vamos por acá. ¿Quiénes les gusta ir a Starbucks? Creo que no me acuerdo cómo es el loguito. ¿Quiénes les gusta ir a Starbucks? ¿Algunos van? ¿Les toman café? ¿Nadie? ¿Sí les gusta? Ok. Bien. Muchos dicen, muchos dicen de que las personas no compran productos, sino compran experiencias. Hacer un café, se puede hacer uno en casa, ¿no? Comprar un buen café, es gourmet, compras tu cafetera, unas cuantas pruebas y errores. Yo creo que podrías hacer un café bueno, no como Starbucks, pero tan bueno como Starbucks. Sí, mejor, ¿quién sabe? De repente por unos tres soles. ¿Quiénes? Costo de producción, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué estamos pagando 10 soles por un café? Es un ticket promedio, ¿no? 10 soles, 8 soles, 12 soles. ¿Estamos locos? No creo. Nadie va a pagar algo más, porque justamente cuando uno hace un producto o servicio, lo que tiene que pensar es qué cosa le está generando valor a mi cliente. Definamos, ¿qué es el valor? El valor es la cantidad de dinero que el cliente está dispuesto a pagar por un producto, que es diferente del precio. ¿Correcto? Vamos a poner un caso particular. Yo usualmente adicto todas las noches 3 horas y me muero de sed. Me gusta tomar bastante agua, no otras cosas. Bueno, después. Y siempre compro estas bebidas hidratantes, ¿no es cierto? En la cafetería lo venden a 2 soles 50, ¿correcto? Imaginemos que son las 9 de la noche, he editado toda la tarde, he editado en la noche. Voy a la cafetería y la señora me ve todo así, sin voz, y me dice, Edwin, ¿qué te pasa? No, es que tengo que tomar agua porque si no, no puedo seguir. ¿Cuánto está el Powered? Está 10 soles. Posiblemente me salgan unas malas palabras de repente, pero si soy, digamos, racional y digo, mis alumnos están esperando, agarro a 1.10 soles y le pago. Eso es el valor. El valor es lo que estoy dispuesto a pagar porque me satisface una necesidad. Entonces, si tú quieres que tu cliente te pague más por el producto, tienes que generar el mayor valor. Porque justamente va a decir, este producto vale 9 soles, pero me cuesta 8, entonces lo compro. Pero si el producto vale 10 soles, cuesta 10 soles, pero me vale 5, no lo compro. El problema es cómo yo conozco, cómo yo conozco, qué cosa le genera valor al cliente. ¿Cómo lo sé? Tengo que hacer un estudio de mercado y también tengo que hacer pruebas en vivo y en directo. O sea, tengo que hacer pruebas con el negocio. Ya les voy a contar otro modelo que se llama Lean Startup. Lo voy a explicar en un momento. ¿Cómo se puede hacer un estudio de mercado?